¡Que suena metal! Quisiera que esta noche tú vinieras, me dieras tus manos, óyelo bien, mi amor, necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón. Ven, siente como palpitar, como se muere por tu calor, ven, siente como suspirar, como se muere por este dolor, ven, vamos, ven y arréglame el alma, ven, vamos, ven y arréglame el corazón. Quiero que vengas y desnudes este cuerpo, quiero que vengas y desnudes esta alma, tenerte aquí en mis brazos, verte de nuevo y hacerte el amor. Oh, 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 oh Si fueras no comprendo tanto tiempo de andar de acerrado No puedo entender cómo es que no, no te dejo de amar Oye, no, 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 no Una sarta de arrebatos Que siempre acaban con mi razón Adrenalina bien pura Es una dulce y terrible adicción Ven, vamos Ven y arréglame el alma Ven, vamos Ven y arréglame el corazón Yo necesito que desnudes ese cuerpo Yo necesito que desnudes esta alma Tenerte aquí en mis brazos Verte de nuevo y volverte a ser el amor Yo necesito tu calor Yo me muero por tu amor baby Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor Nena Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor Yo necesito tu calor, necesito de tu amor Yo necesito las manos de todo el planeta Arregla Y como dice Yo necesito tu calor Yo necesito tu calor Yo necesito tu calor Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor Yo necesito tu calor